Perrocillo Ya te estoy viviendo una tiración Porque ay Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy pello peludo Porque ay Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Ya no lo aborrezco peludo Se ve muy pello peludo ¡Celado, peludo, 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 peludo! ¡Celado, peludo, 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 peludo! ¡Celado, peludo, peludo! Mira troyo, peludo, 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 peludo! Y yo lo quiero como si fuera a mí, yo lo cuidaba, yo lo agariciaba, yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sabes que te quiero un poco pa' mi corazón? Dime Rocío, dime por favor, yo te estoy pidiendo una diversión Porque ay, ya no se usa peludo, ya no quiero peludo, yo lo abresco peludo, se me gusta peludo Porque ay, ya no se usa peludo, yo lo abresco peludo, se me gusta peludo Peludo, no, no quiero cuchi, 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 eludo, no, no quiero cuchi, 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 cuchi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!